Agradecer en primer lugar a las personas que eventualmente verán este video en la semana en mi canal de YouTube, este video lo estoy haciendo hoy lunes 23 de agosto pero probablemente usted lo vea días posteriores en mi canal de YouTube Un abrazo para todos Simple, el título lo dice todo el video ¿Por qué LeBron James ya no es el número uno en la NBA? Miren, el que me ha seguido sabe que yo he sido un seguidor de LeBron James pero soy más seguidor, repito, vamos de nuevo Agradecer de nuevo a las personas que eventualmente verán este video en mi canal de YouTube Un abrazo para todos, véalo hasta el final y gracias por su tiempo El que ha seguido mi carrera sabe que yo he sido un seguidor de LeBron James pero soy más seguidor de la coherencia, de la objetividad y de respeto al fanático y yo entiendo que al fanático se le debe decir no lo que uno desea sino lo que uno entiende objetivamente hablando que se le debe comunicar para aportarle algo cada día y por eso el título no fue para atraer personas el título es porque así lo pienso ¿Por qué LeBron James ya no es el número uno de la NBA? Y se lo voy a explicar uno que ha sido, repito, un defensor de LeBron James cuando hay que defenderlo un crítico cuando hay que criticarlo un seguidor de su carrera pero sobre todo un seguidor de la coherencia y la objetividad ¿Por qué LeBron James no es el número uno? Esto es simple, tú no hay que volverse loco Ah Manuel, por la lesión que tuvo pero cuando estaba la lesión el equipo estaba en primer lugar y el viento en popa 27-7-7 y David lesionaba y el tipo cargando No, no es por calidad señores ni siquiera es porque el tiempo ha pasado no, no, es por un tema de estamina Si ustedes se fijan los últimos 5 o 6 años LeBron no ha sido el tipo de mejor rendimiento en temporada regular Lo ha sido Kerry en varias ocasiones y en las últimas 3 ha sido Giannis Antetokounmpo Rendimiento en temporada regular Sin embargo, ¿cuándo LeBron marcaba la diferencia? En post-temporada Él tenía rendimiento élite en temporada regular pero cuando llegaba la post-temporada nadie se le pegaba ¡Nadie! Y se empezaba a decir LeBron se administra para llegar a los play-offs para llegar más fuerte y no es mentira Eso era una estrategia que él adoptó en los últimos 5 o 6 años Ahora, ¿por qué yo digo que ya él no es el número uno? Para mí es el número dos El número uno para mí es Kevin Durán al día de hoy ¿Por qué ya él no es número uno? Obligatoriamente para llegar a esa conclusión no tengo que comparar con quién es para mí el número uno Kevin Durán ¿Qué le lleva Kevin Durán hoy a LeBron James? A nivel de baloncesto Estamina Ya lo que comenzó como una estrategia para LeBron James se volvió una necesidad, señores La estrategia era administrarse Llegó a los Lakers si Frank Vogel utilizó como estrategia que LeBron jugara solamente 6 minutos corridos de cada cuarto para que pudiera llegar al último cuarto fuerte Eso comenzó como estrategia Hoy es una necesidad Ya LeBron James no te puede jugar 10 minutos corridos No puede Y cuando lo hace usted lo ve con la lengua afuera ¿Eso lo convierte en mal jugador? No Eso lo convierte en un ser humano Que el tiempo ha ido pasando y como algo lógico su estamina su resistencia en la cancha ya no es la misma Por ende no es ya el jugador de hace 5 o 6 años que se administraba en temporada regular y que te daba el 1000% en post temporada donde ahí no había administración ahí era a romper desde primera ronda Ustedes recuerdan la gran corrida que hizo LeBron James con Cleveland en el 2018 que la gente pensaba que estaba lento llegó la post temporada e hizo con ese trapo de equipo lo llevó a la final Esa es la principal diferencia que hay hoy entre Kevin Durant y LeBron James Y el que no lo quiere entender bueno porque no lo entienda porque no lo entienda porque es que hoy el mejor jugador de la liga se llama Kevin Durant Los dos puntos más fáciles Hoy defensivamente Kevin Durant es mejor que LeBron James pero por un tema de calidad no por un tema de que LeBron repito se tiene que administrar y no puede dar el 100% durante todo el partido defensivamente hablando porque va a llegar explotado al último cuarto y va a llegar explotado a los play-offs porque cuando él quiere él defiende de una manera élite sin embargo Kevin Durant no lo hace cuando él quiere lo hace siempre y lo demostró en los play-offs pasados en ese partidazo que jugó 50 minutos donde anotó 48 puntos y fue un tipo muy bueno defensivamente durante todo el partido y fue élite a la ofensiva y como tú tienes un tipo que te puede hacer eso durante todo un partido consistentemente entonces ese tipo es el mejor que era lo que hacía LeBron James antes y no es verdad que Kevin Durant es malo defensivamente eso no es verdad el tipo es bueno bueno no muy bueno pasa mejor el balón rebota más simplemente hay que admitirlo eso quiere decir que LeBron salió de la élite no porque para mí lo único que es mejor que LeBron James hoy en la NBA es Kevin Durant por lo que estoy explicando porque LeBron compensa la falta de estamina con su liderazgo LeBron compensa eso con lo que él impacta en la cancha para jugadores de rol secundario lo compensa bastante bien y cómo él le puede sacar provecho a tipos con el catch and shoot de atrapar y tirar porque absorbe mucha defensa y es un líder en la cancha señores si usted es fanático de LeBron usted lo que tiene que sentirse contento un tipo con 36 años que hoy en día se debata todavía que sea el mejor de la liga que en el peor de los casos en el peor en el caso más más ilógico sea Tokfai todavía eso es algo meritorio y eso yo no creo que vaya a suceder de una de algo abrupto que él vaya a caer no él ha ido mostrando deficiencia en la defensa pero sobre todo por la estamina es que la estamina es la clave ya lo que comenzó como una estrategia de administrarme ya no es una estrategia es una necesidad fíjense búsquenme un partido escribanme a Loay que LeBron haya jugado 10 minutos corridos y que haya terminado con gas que haya terminado con estamina no lo van a encontrar en los últimos dos años y eso se va a perjudicar más por la lesión que tú ustedes lo vieron antes LeBron se lesionaba o se lesionaba muy poco y volvía muy duro él no volvió igual de esa lesión ahora con más razón lo van a administrar más por necesidad y por precaución entonces lo que administran a LeBron Durán porque estoy poniendo todo en contexto ideal de que ambos tengan salud en lo que tú administras uno el otro sigue va a seguir jugando muchos minutos en ambos lados de la cancha désela Kevin Durán y por eso yo nunca me he basado en títulos para comparar jugadores fíjense que Kevin Durán ganó dos títulos con Golden State y no era considerado el mejor de la liga lo ven que los títulos son importantes pero no necesariamente te dicen si uno mejor que otro sin embargo Kevin Durán no ganó el año pasado y ya como que hay cierta línea que la gente sí reconoce que es el mejor de la liga yo no creo que Gianni sea mejor que LeBron Jens el día de hoy con todo y que ganó el que lo piense pues yo se lo respeto porque tendrá argumentos de sobra yo no creo que Gianni se impacte más en una cancha de baloncesto como liderazgo como impactar y sacar el mejor provecho de este equipo que LeBron ahora el que lo piense esté en su derecho así que hay que pasar la página hay que empezar a acostumbrarse a ver un LeBron élite 25 puntos 7 rebotes pero que va a defender cuando solamente lo amerite cuando él entienda que lo amerite y que no va a jugar muchos minutos y que probablemente veamos un paso de una antorcha real en temporada regular de LeBron Jens Anthony Davis que es lo que más le conviene que David tenga números mejores que los de él que David pueda pelear por un MVP para que él pueda llegar fresco a la post temporada fíjense cómo ha cambiado este cuento lo que más le conviene a LeBron es que sea otro que sea la punta de lanza en ese equipo para él poder llegar fresco a la post temporada eso no pasaba hace 4 o 5 años el tema aquí es la estamina tipo que tiene muchísimos minutos que no se ha perdido un solo partido de post temporada de ninguno de sus equipos en algún momento le iba a llegar cierta baja y le llegó por lo más natural que es la estamina la resistencia en la cancha y con todo y eso LeBron es tan extraterrestre es tan leyenda es un tipo digno de admiración que con todo lo que yo estoy diciendo para mí es el segundo mejor jugador de la liga hay que dársela a Kevin Durant y hay que seguir estar dando a LeBron James porque no hay necesidad de subir a uno para bajar a otro eso no existe cuando yo estoy analizando cuando le pregunten quién es el mejor jugador de la liga al día de hoy diga que es Kevin Durant cuando le pregunten quién es el segundo mejor jugador de la liga en la NBA diga que es LeBron James y cuando le pregunten ¿dónde usted vio eso? dígale que Mareca que Mareca se lo dijo primero un gran abrazo para todos Mareca 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 Mareca